Hola, soy Catalina Suescún y hoy a Bianca a través de su alianza con la asociación Amese me he invitado a ser parte de esta gran iniciativa, compartiendo mi historia. Cuídate a ti primero, cuida tu cuerpo, tu mente, tus palabras, tus sueños. Cuidarte es cuidar a los tuyos, cuidarte es prevenir, cuidarte es honrarte a ti misma. Esta experiencia me dio la fuerza para engrandecer mi vida y la de mi familia, mi esposo, mis hijos, que hoy pese a todos los pronósticos, retos y dificultades que se presentaron en este proceso, estamos juntos y con el compromiso de darle alas a este mensaje.